Pues hasta ahora vamos a seguir conociendo localidades, municipios que están confinados perimetralmente prácticamente todos, pero ya saben ustedes que hay excepciones y entre ellas pues hay municipios que aquellos servicios no esenciales también están obligados al cierre. Otro de ellos, de los que venimos, de los que vamos a entrevistar estos municipios es Nueva Cartella. Tenemos a su alcalde por aquí con nosotros, Vicente Tapia. Vicente, muy buenas. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué hay? Vamos. Bueno, pues como siempre digo, pues lo peor que le puede pasar en este momento a una localidad es el cierre de lo no esencial encima de lo que llevamos ya arrastrado casi cuando vamos a cumplir un año. Es un varapalo para la economía, para los lugareños y para todo el mundo. Vicente. Pues así es. La verdad es que tenemos que unirle la preocupación del problema, de lo que implica el alto número de contagios por COVID en una localidad. Pues a esa preocupación tenemos que añadirle también la económica, puesto que bien es cierto que le afecta a muchos de los establecimientos, en este caso los que se consideran no esenciales de la localidad. Estamos hablando, bueno, vuestro nivel, vuestro índice, vuestro porcentaje está en torno a los 600, ¿no? Sí. Fue precisamente en los primeros días de enero cuando empezamos a subir el número de contagios después de encadenar prácticamente casi una semana sin ningún contagio, del 20, 20 y tanto de diciembre hasta el 29, donde se volvió a producir el primero. Y de ahí hasta finales de enero, pues casi nos plantamos en los 1.900 casos por cada 100.000 habitantes acumulados en los últimos 14 días, lo cual, pues, bueno, era un alto nivel de contagios. Desde ese momento, pues, fue cuando le pedimos a la población, desde aquí a nivel institucional, pues, el autoconfinamiento voluntario, que es lo que venimos solicitando o instando desde los ayuntamientos a nuestros vecinos cuando se dan estas circunstancias. Y la verdad es que nuestras vecinas y vecinos han respondido muy bien. Y fruto de ello, pues, unas semanas después, pues, vemos cómo el índice de contagios ha bajado considerablemente hasta el punto de que nos encontramos más cerca de los 500 casos por cada 100.000 habitantes que de los 1.000. Por lo tanto, es una buena noticia para nosotros, lo que no nos tiene que dar pie a caer en ningún momento en la relajación porque sabemos que el virus tiene un fin, funciona o actúa como una especie de montaña rusa y está claro que en el momento que bajamos de contagios nos relajamos, automáticamente volvemos a subir. Es algo que se está viendo no solo en nuestros municipios, sino yo creo que en todos los municipios y ciudades del mundo y, por lo tanto, ya sabemos cómo debemos de actuar, sabemos lo que debemos de hacer y debemos, pues, ya te digo, guardar la cautela en todo momento en tanto no tengamos ya una población vacunada o existan algún tipo de medicamentos más eficaces contra el COVID que los que hoy tenemos. Es decir, Vicente, echando cuentas, ¿cuántos días lleváis? ¿Cuántos calculáis que quedan? Bueno, yo espero que nos quede, al menos con el cierre de los servicios esenciales, muy poco. Yo esperaba que en la reunión de ayer, cuando se reunió el Comité Territorial, pues, yo esperaba que a Cartella la dejasen fuera y por ese motivo, pues, hemos tenido hoy una conversación, la delegada de Salud y yo, en el que precisamente le planteaba que, bueno, que eso, que Cartella, pues, bueno, que estamos ya más cerca de los 500 casos por cada 6.000 que de los 1.000 y, por lo tanto, pues, esperaba precisamente eso, que al menos los comercios, el comercio menor, pues, que pudiese abrir a partir de este lunes. Pero, bueno, ya me ha dicho que los protocolos sanitarios, que son los que hay, que están establecidos de esa forma, que en la penúltima reunión del Comité Territorial, que se acordó que Nueva Cartella, pues, estuviese hasta el día 14 de febrero y que, al parecer, pues, hay que acatar ese cumplimiento. Dice que de esa forma lo hacen aquí en la provincia de Córdoba y en el resto de municipios andaluces. Por lo tanto, ya te digo que tendremos que, no nos va a quedar más remedio salvo, según también me comentaba, que acuerden otro tipo de actuación con los ayuntamientos que ya manifestamos una bajada importante de casos de COVID, ¿no? Ojalá el lunes, que estaremos, espero, en mejores circunstancias que incluso las de hoy, pues, ojalá el lunes, pues, volvamos al grado 1 y nos permita abrir los servicios esenciales. Pero ya digo que, a priori, en la conversación de hoy, ello no es posible. No nos van a autorizar para ello. Me imagino que los ánimos estarán un poco, bueno, los lugareños estarán desanimados o cómo está el ambiente, porque eso no es de buen gusto para nadie, evidentemente. Pues, yo creo que muy preocupado, ¿no?, por el alto nivel de contagio que hemos tenido en nuestro municipio, porque se han producido, desde que empezara la pandemia, desde que comenzara la pandemia mundial, pues, se han producido dos fallecimientos, ¿no?, en Nueva Cartella. Y, bueno, ha afectado a 300 y pico cartellanas y cartellanos ya el COVID. Por lo tanto, muy preocupado por el riesgo que supone para la salud de todos y, por supuesto, también para la economía, los comercios, desde que empezara, desde que se decretara el nivel de alerta sanitaria, pues, la verdad que lo están pasando muy mal y eso es obvio. Y ahora, pues, el tener que cerrar en estas fechas, en el mes de febrero, el último de enero, primero de febrero, tener que cerrar durante unas semanas, pues, la verdad que si acaso lo que puede hacer es agravar la situación económica que vienen ya padeciendo o arrastrando desde hace prácticamente un año. Por lo tanto, yo creo que todos estamos deseosos de recuperar esa normalidad, de que los datos de contagios se estabilicen y, en fin, y, bueno, esa normalidad, entre comillas, porque sabemos que la situación que tenemos ahora, pues, nos puede acompañar todavía durante un tiempo. Porque hay que tener en cuenta, Vicente, alcalde, que, bueno, que estáis en plena campaña de aceituna, ¿no? Sí, estamos en plena campaña. Todavía quedan dos, tres semanas de, prácticamente, el mes de febrero, de campaña olivarera y, por lo tanto, pues, bueno, necesitamos de que, de alguna forma, junto a lo que supone la campaña de aceitunas, pues, que se reactive también la economía local, ¿no? Y que, de mejor forma, que, normalizando el nivel de contagio, que bajemos casi a cero, si no es posible a cero, porque eso va a ser prácticamente imposible, y que los comercios puedan recobrar su actividad, aunque sea, sabemos que no la recobran al 100%. También por las limitaciones de horarios que existen en los municipios, que se encuentran en el nivel 4, grado 1, pero, en fin, ya al menos que se puedan defender de otra forma, distinta a como lo pueden hacer ahora, que ahora está la cosa ya habita. Muy mal en ese sentido. Hay malas expectativas por parte de los comerciantes, de los empresarios, malas expectativas en el sentido de que ven que se pasa una semana, que se pasa otra, y que sus comercios, pues, permanecen cerrados. De ahí que volvamos a apelar continuamente a la responsabilidad individual. Ya digo, yo, en las intervenciones que se tienen públicamente, pues, siempre digo que tenemos que apelar por nuestra salud, lo primero, y en segundo lugar, y paralelamente, por nuestra economía. Si en el momento que nos relajamos, sube el nivel de contagios, ponemos en riesgo la salud de las vecinas y vecinos, y, además, ponemos en riesgo también serio la economía o el motor económico de nuestro municipio. Por lo tanto, que hagamos todos es un esfuerzo continuado, porque, la verdad, no es solo pedir un esfuerzo en una ocasión, sino que lo estamos pidiendo constantemente. Sabemos que es una situación en la que estamos todo el mundo muy hartos. Esto colma la paciencia absolutamente de todas y de todos, porque llevamos así desde el mes de marzo, y vemos que todavía, al menos, con los mejores presagios, pues, nos puede quedar todavía al menos unos meses, ¿no? Si se cumple lo que dice el Gobierno, de que en el verano estemos en el 70% de la población vacunada, esperemos que esa vacuna, pues, sea lo efectiva que prevén los virólogos y epidemiólogos y que, de alguna forma, pues, respiremos, aunque sea después del verano, pero que vivamos de una forma distinta como lo hacemos ahora, con más tranquilidad. Alcalde, paralelamente a estos confinamientos, pues, se están adoptando todas las medidas posibles, sabidas y por haber, me imagino, ¿no? Así es. Aquí, desde que nos marcaron dentro del nivel 2, pues, bueno, se cerraron algunos de los, también, de los servicios no esenciales del ayuntamiento y, bueno, lo que sí permanecen abiertos son los parques públicos, porque entendemos que no podemos dejar de que esa actividad se desarrolle al aire libre, cuando precisamente eso es lo que recomiendan los epidemiólogos, que la actividad o la poca actividad que tengamos, pues, que la hagamos al aire libre, porque hay menos riesgo de contagio. Pero ya digo, se refuerce, hay un refuerzo continuo de la limpieza y desinfección de colegios, de la escuela infantil municipal, la guardería, de los espacios públicos municipales, en fin, y de las distintas dependencias y estamos, pues, de alguna forma intentando contrarrestar también que el contagio, pues, se propague en mayor medida, aunque vuelvo a decir y a reiterar que aquí la clave la tenemos cada cual, pues, con el distanciamiento entre personas, con la utilización de mascarillas, en fin, evitando ahora, al menos en estos momentos, evitando en todo lo posible, pues, las reuniones estas familiares y sociales, que en condiciones normales, pues, las tenemos y que ahora, pues, nos tenemos que, eso va a guardar todos un poco y evitarlas y, al menos, cuando tengamos que salir de casa, pues, que sea para lo básicamente indispensable, lo que resulte indispensable para, en fin, para nuestra subsistencia, como es ir a los supermercados, a ir a la farmacia, al centro médico, a trabajar, por supuesto, que es algo que no podemos dejar de hacerlo y, por lo tanto, si todos contribuimos a ello, pues, yo estoy totalmente seguro de que vamos a controlar el nivel de contagio en el municipio y, ya digo, siempre con la esperanza de que dentro de unos meses, pues, esto, vivamos esta situación de otra forma, mucho más optimista que como la sentimos o la vivimos. Esperemos que quede poco ya, Vicente, porque la verdad que estamos pasando imágenes de esta localidad que se encuentra en la comarca del Guadajoz, Campiña Este, y se nos ponen los, se nos saltan las lágrimas, alcalde, de ver lo bonito que es Nueva Cartella, sus costumbres, sus fiestas, sus gentes, y estas imágenes, tenemos que decir, que pertenecen a la antigua normalidad, es decir, que ojalá llegue todo esto que estamos viendo en estas imágenes pronto y pase toda esta pesadilla que nos ha pillado a todos desprevenidos. Ojalá sea así, ojalá sea así. En Cartella, pues, afortunadamente hay un alto nivel de actividades culturales, por medio de, no solo por las asociaciones, que hay muchas de ellas que tienen una amplia programación anual, sino también por el ayuntamiento, por el área de cultura y las diferentes concejalías, y la verdad que te da pena, te da pena y un poco de nostalgia de ver estas imágenes que son muy bonitas, donde se ve, pues, precisamente a muchas cartellanas y cartellanos participando en este caso en las actividades de oleocartella, y que nos veamos, pues, en la situación que nos vemos. Todo el mundo con mascarillas, con grupos muy reducidos, no podemos hacer nada, tampoco podemos emprender absolutamente ninguna idea que tengamos, ninguna actividad, porque no podemos preverla, porque no sabemos cómo nos vamos a encontrar dentro de dos semanas, de cuatro, de un mes, la verdad que es una pena. Pero bueno, que es lo que nos ha tocado vivir en este momento y lo que tenemos es que afrontarlo como tal y poner todos los medios para que la situación sea lo más leve posible y nos perjudique, por supuesto, que no nos perjudique en absoluto o lo mínimo en nuestra salud, ¿no?, y en la de nuestros familiares. Alcalde, vamos a pedir paciencia, que, bueno, que entre todos vamos a salir de esta y vamos a salir reforzados y que, bueno, y que ojalá veamos la luz al final del camino, que sea pronto y pedir esa comprensión y, bueno, y responsabilidad ante todo a todos los ciudadanos. Así es, yo tengo la esperanza de que esto se quede dentro de un tiempo, quede como una pesadilla y, vamos, y volvamos otra vez a retomar la cotidianidad que falta nos hace por, en fin, por muchas cuestiones. También por el ánimo de las personas, no solo ya por la salud económica, sino también porque las, en fin, sobre todo las andaluces y andaluces, pues, somos de rozarnos, de abrazarnos, de conversar, de juntarnos los amigos, las amigas, de socializar mucho, ¿no?, y eso, pues, bien es cierto que lo echamos muchísimo adelante. Esperemos que esto lo recuperemos muy pronto. Alcalde, ¿alguna cosita más? Pues, nada, yo agradeceros el que nos abráis esta ventana a la provincia, de que podamos, de alguna forma, pues, en fin, manifestar nuestro sentir, sentir de nuestro municipio, de Nueva Cartella, que yo supongo que no difiere mucho de la situación o del pensamiento o sentimiento que tengan otros municipios, ¿no?, pero, en fin, que, de alguna forma, que nos demos ese ánimo unos a otros y que de estas saldremos mucho más fuertes y que yo digo que, por supuesto, que hay que ser optimistas y pensar que otra situación se va a producir mucho más favorable de la que tenemos y esperemos que esa pasea muy pronto. Bueno, pues, cuando pase todo esto, hay que apuntar una visita obligada a esta localidad, a Nueva Cartella, y conocer todo eso que hemos visto de manera resumida y de fondo, en esas imágenes y que se anime todo el mundo y entre todos, que hagamos turismo local, turismo provincial, que tenemos una provincia que, bueno, que guarda joyas tan maravillosas como la que hemos visto, como la que hemos compartido aquí, en mitad de esta pantalla, con esas imágenes de todo lo que tenéis, esa riqueza, sin duda alguna. Así que, visita obligada, Vicente, a todas las personas que nos estén viendo. Bueno, claro que sí, claro que sí. Tenemos, Nueva Cartella tiene mucho que ofrecer. Aparte de un excelente aceite, ¿no?, que tú ya lo conoces, porque ha estado con nosotros en más de una ocasión, pues, tenemos muchísimas cosas más que ofrecer. Nueva Cartella está en un enclave histórico tremendo, ¿no?, por las distintas civilizaciones que han pasado por nuestro territorio. Y luego, pues, también tenemos el paisaje natural, que tú como deportista también lo conoces, ¿no? Eso me es. Muy recomendable. Hay una ruta de senderismo y de mountain bike, que vale la pena, pues, recorrerlas y disfrutar de ellas. Y, por lo tanto, muy buena gastronomía, buenos productos locales. Por lo tanto, hay muchos motivos por el que acercarse a Nueva Cartella cuando recuperemos esa normalidad y disfrutar no solo de lo que podemos ofrecerles, sino también de nuestro cariño, del cariño de las cartellanas y cartellanos. Muy bien, alcalde Vicente Tapia, muchísimas gracias. Y, bueno, ojalá, por lo menos, esos servicios no esenciales que vuelvan a la normalidad, entre comillas, y poco a poco se vaya recuperando ese ritmo necesario para que un municipio de las características de Nueva Cartella funcione al 100%. Muchas gracias. Esperemos que así sea. Gracias, José. Muy buenas tardes. Bueno, pues, hemos compartido este ratito con otro de los municipios cordobeses que tiene ese cierre perimetral aparte de los servicios no esenciales. Esperemos que pronto vuelvan a recuperar esa normalidad, como decía, entre comillas. Hemos estado hablando estos minutitos con su alcalde, así que les agradecemos la atención y esto ha sido todo. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Recuerda, la orgánica al marrón, inertes al amarillo, el vidrio al verde y el papel y el cartón al azul. En Sadeco seguimos R.K.R. Recicla, reduce, reutiliza. En casa y en el contenedor, cada residuo en su color. Sadeco. Córdoba se dirige hacia un modelo de provincia más verde y sostenible. Y para lograrlo de forma eficiente, la Diputación de Córdoba apuesta por una transformación con la que podamos satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos del mañana. De ahí que con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional se pongan en marcha más de 100 actuaciones que favorecen la descarbonización, la eficiencia energética, la movilidad urbana sostenible y el uso de energías renovables de usos térmicos. La Diputación se encarga de gestionar la tramitación de estas ayudas con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y DAE, que suponen más de 35 millones de euros. Además, está adelantando partidas y participando en la cofinanciación. Algunas de las actuaciones más importantes son 30 proyectos para incorporar tecnología LED en el alumbrado de 31 localidades. Esto supondrá un ahorro de 3,7 millones de euros en 5 años. Más de 20 instalaciones municipales cambiarán sus cerramientos y sistemas de climatización por unos de energía renovable. Se cambiarán en 8 localidades las calderas de gasoil de edificios municipales por unas de biomasa. También se instalarán placas fotovoltaicas para generar energía eléctrica de autoconsumo en edificios municipales y se fomentará la peatonalización de entornos urbanos. De esta manera, Córdoba dejará de emitir a la atmósfera un total de 3.927 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a eliminar de la circulación 3.300 vehículos con un recorrido medio anual de 10.000 kilómetros o el dióxido de carbono que absorben 18.200 árboles anualmente. La provincia de Córdoba avanzará hacia un sistema energético limpio que genere ciudades saludables y nuevas oportunidades de desarrollo sostenible. La provincia de Córdoba La provincia de Córdoba La provincia de Córdoba Gracias por ver el video.